Ya el día de hoy ya se hizo el primer evento en Zumpango del Río, en Guerrero, hoy mismo estarán en Chilapa, mañana en Tlapa de Comanfort y en Guerrero, pasan a Catlán de Osorio en Puebla, el jueves todo el día en Puebla, Tehuacán y Asunción, Nochistlán, el viernes 8, Atlixco y Amozoc de Mota en Puebla, Amozoc de Mota en Puebla, el jueves todo el día 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 en Puebla, el jueves Gracias.